Sí, esto también es parecido al otimbo pa, ¿verdad? El shembo ruburaku también generalmente se da cuando una persona se enoja, ¿verdad? Sí. O se molesta cuando la actitud de otras personas, ¿verdad? O situaciones le calientan la sangre, ¿verdad? O sea, te ponen mal a la misma. La actitud de ciertas personas como que te ponen mal y te hacen hervir la sangre, como se dice en castellano, ¿no? Shembo ruburaku. Y generalmente produce esa reacción, las injusticias, las agresiones, la indiferencia y el maltrato, ¿verdad? Entonces hay ciertas actitudes que a uno le calientan la sangre, ¿verdad? Y como vos decís también, en el tránsito generalmente, ¿verdad? O hay personas agresivas que te dicen cosas impropias, ¿entendés? Aparentemente sin ninguna razón, bueno, caramba. Entonces me calienta la sangre, ¿qué le pasa a esta persona? Bueno, eso es. Entonces a uno le exalta, ¿verdad? Le altera el carácter, ¿verdad? Cuando las personas son de esa manera con uno. Entiendo. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.